Bueno estaba en el hospital Misericordia llegando y a una cuadra se cae una persona de una moto, un accidente digamos, un auto chocó una moto y yo me quedo mirando así estaba apurado no quería no tenía ganas de puterío entonces no iba a hacer nada ahora no me acuerdo estaba una cuota y media por eso no vi tan bien lo que pasó bueno el auto que supuestamente yo pensé que había chocado se fue despacito pero antes había hubo unos insultos y la puta que te parió así como que hubo puterío y se fueron acercando gente y se fue corriendo gente que estaba cerca mío un grupito fue corriendo para ese lado bueno después me di cuenta porque después me enteré por qué en ese momento no no vimos a tío para que bueno no sé no interpreté nada digamos y después a la media hora vuelvo porque hice los trámites en el hospital y paso y ahí sí me acerco estaba de curioso estaba la chica tirada y el chabón con al lado de ella con dos paraguas porque estaba lo visnando solamente la chica y el chabón con dos paraguas que era una extraña el chabón y había tres patrulleros muchos policías bueno me acerco y así hablo con el chabón que ha ayudado a la chica me cuento un poco lo que fue fue un intento de fuga digamos que aparentemente digamos el delincuente choca a la motociclista fugándose fugándose lo viene siendo un policía bueno y ahí lo detuvieron los civiles digamos cuando hubo después del choque la gente de ahí digamos el que tenía el paraguas le tiró con otra gente le tiraron una llanta bajo el auto me dijo que así lo detuvieron una llanta bajo una llanta lo detuvieron le preguntaba yo porque no parecía como que poder tener un auto con una llanta bueno dicen que sí después un rato hablé con los policías bueno ya con la excusa de que como que el que cuidaba a la chica me dijo querés ser testigo yo dije bueno dale no tenía muchas ganas de ser testigo pero después si te cita que se yo me embole pero bueno dije que sí porque estaba ahí charlando que se yo no daba decir que no y después me hace con los policías y con la excusa de que yo voy a ser testigo porque me preguntó un policía me dijo que onda que estas mirando ahí abajo del auto que tiene el auto no que le hubiese tenido la llanta que llanta le dice la llanta que le tiraron para detenerlo ah si la llanta que le tiraron si si y no se que me dijo viste y no se yo ahí no va viste que me estaba diciendo como que que hacía yo ahí viste me tome el palo entonces entonces cuando yo vi eso le dije yo iba a ser testigo de que se yo que ah listo todo bien entonces me tomaron los datos entonces bueno ahí hinchando la bola porque yo estaba ahí el pedo quería ver que onda que me he pasado de curioso soy muy curioso me encanta me parece muy sano ser curioso la gente que lo critica es ya viene con el chip de todos los no viste que no nos hacen bien bueno pero no importa entonces me tomo los datos el chabón un pendejo policía y bueno entonces ahí de paso yo pregunto que se yo ahí me enteré toda la historia venia el policía que me dijo que onda que hacía ahí que me tome el palo como menos así que me decía que estaba mirando ahí abajo que se yo ah mira vos que loco ese policía después me contó porque chancho amigo me dice con el policía ponele y me dice si yo lo venía siguiendo yo digo que hace mirando para este lado si venía en contra de la mano de allá viste en la esquina de mi silicona fue esto por no importa por una calle que hace mirando para acá es el auto que se chorearon le digo si ese me dice bueno no sabemos si lo chorearon me dijo pero ese es el auto autazo de ese choreado dije yo bueno bueno voy a saber de que escapaban y que tipo de delincuente eran capaz que eran un alto rango el delincuente capaz que era su auto y el que había choreado así algo importante viste no sabemos el target del delincuente la cosa es que que hace mirando para este lado no me dice porque chocó contra el camión ese que está ahí porque al lado hay un camión bueno era mentira porque después el otro policía me dijo o el civil ah ya quería hablar como de los policías el nico de las motos el no se que me dijo un civil me dijo no no yo le dije que por qué miraba para este lado no porque se fue hasta la mitad de cuadra y dio la vuelta y vino para acá y ahí fue cuando le tiramos la llanta dijo el chabón bueno típico de los policías que te dicen cualquiera cuando realmente cuando no tienen por qué decir pero cuando ellos hacen las preguntas te dicen que hace mirando para acá me dijo porque este es chocó contra ese camión tampoco había forma de quedar a viste cualquiera me ha batido el chabón viste entonces viste 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 entonces bueno y averigué todo como fue este policía el que me barrio venía siguiendo a los me dice va a decir verdad porque me dijo el chabón chocado contra eso y no había sido así y después de que le tiraron la llanta como que le cruzó el auto me dijo él pero el otro me dijo que le tiró la llanta me dijo que frenó porque la llanta hizo que frenara pero no 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 me quedó claro eso como va a ser frenar una llanta aparte sabe que es siendo un delincuente escapando de la policía sabe como aceleró no sé la cosa es que se le vino mucha gente el humo porque es un lugar donde hay mucha gente y bueno y después lo cagaron una patada me dijo el si yo le cae la patada viste sonrió y después como que se rescató un poco yo le dije voy y porque me contaba así yo le dije ah y después le pegaron no porque yo escuché el puterío viste que se llamaba quilombo si me dice y me dijo entre dos que se yo y yo le dije y vos le pegaste si le dije sonrió así y después como que se rescató y como que el rato dice le pego una patada nomás me imagino bueno no estoy juzgando de que esté mal o bien pegarle a una persona a esta circunstancia que no se mal interprete no es juicio no emití juicio no estoy emitiendo juicio ahora o sea no digo que esté bien ni esté mal nada de lo que haya pasado eso fue lo que vi y bueno yo me quedé un rato ahí yo veía la buena onda que había de este señor con la mujer que estaba tirada en el piso y había muy buena onda o sea como no poner una cámara y filmar una escena de amor porque la verdad que más allá de que sea amor romántico o no como que había eso me parecía a mi porque había comunicación y yo caía así como medio como se dice pinchando el globo porque yo cero onda con la mina cero onda cero empatía nada nada ahí de sapo nomás me dejaron participa toda la banda gracias a la policía muy bien ah yo me quedé hasta que viene una ambulancia viste llega la ambulancia el que tenía los paraguas el que cuidaba la damnifica dijo 30 minutos clavado y a mi me llamó la atención el detalle de clavado 30 minutos no que sea demorado la policía 30 la ambulancia media hora sino el detalle de que justo el chabón me sorprendió de que había sido clavado dijo 30 minutos clavado tardó la ambulancia bueno a mi me llamó la atención lo justo del tiempo más allá de lo que haya pasado con respecto del tiempo como lo marcó y que haya coincidido justo 30 minutos a mi la verdad me chupó un huevo que se había demorado 30 minutos porque los chabones o sea los que se quejan de la ambulancia de que no hay un policía no sé serán los mismos que se quejan de que no hay un taxi cuando lo necesitan o que o que se la hago llover justo cuando estaban o sea yo sí ahí siento un poco de aversión porque no sé capaz que ya pasé por esa etapa de culpar a la ambulancia que no llega pero la ambulancia no estaba rascándose los huevos del chabón que maneja la ambulancia capaz que vino de otro accidente capaz que tardó en demorar de donde estaba o sea no no se ponen a pensar un poquito que la ambulancia no vive a la vuelta de los accidentes ¿entendés? ¿entendés? el tráfico millones de cosas pero bueno la mujer yo le pregunté ¿te duelo algo? no un poco la pierna derecha creo que me dijo bueno yo estaba preocupado porque por adentro viste yo no soy paramédico pero he visto muchas películas le he sido de eso o muchos accidentes también he visto muchos accidentes también en la calle hace poquito vi un accidente 2x2 una pareja que voló así porque chocó una moto chocó un auto contra una moto no chocó la moto contra un auto y las motos volaron y yo vi justo cuando volaban yo cuando levanté la vista estaban volando porque escuché un grito yo justo estaba mirando por donde fue el accidente escuché un grito levanto la mirada y veo justo volando las dos personas creo que ya no tenían casco en ese momento al pedo tenían los cascos esta mira la de hoy tampoco apenas chocó se le voló el casco pero antes de que cayera voló el casco me parece a ver déjame ver sí antes de que cayera el casco estaba volando y le pregunté ahí hablé con la chica con la damnificada y me dijo que sí que no tenía puesto la gila de abajo al pedo son los cascos bueno bueno hasta que no te pasa no te enteras hasta que no veas como todo tanto accidente cae el policía el mal la banda pero después estaba bien estaba todo bien cae así me dice oh disculpa me me olvidé de tomarte los datos no antes me tomó los datos el otro oficial que está ahí había justo me vinieron dos creo que ese que está viniendo para acá creo que ese creo que es ese le decían no estoy seguro sí sí ese ese en serio en serio le digo es como que se quedaba ahí no en serio me tomaron los datos recién es como que lo tuve que convencer viste que me tomaron los datos bueno recién me mandó un mensaje un oficial yo chocho que me mandó un mensaje un policía porque es como que cero policías en mi vida en circunstancias de mensajes viste no eh me parece muy simpático que me llegara un un whatsapp de un policía lo agende todo así como mi primer policía contacto de whatsapp muy gracioso le puse policía esta TNJ no policía pero era la policía el 101 entonces le puse que viene automático con el celular creo así que puse policía de el intento de de que se da que se fusión con el intento de de allanamiento no se que pasa entonces bueno se va el policía eh bueno se sube la chica yo dije bueno cuando le pregunté a la chica si le dolía algo yo sabía por experiencia yo dije por las películas pero bueno por la vida eh me escriben de facebook mariana carabajase tú estás en sitio de mi esta bueno eh yo sabía que cuando uno está caliente o sea cuando uno cuando uno se enfría todavía cuando uno tiene un accidente se queda quieto tirado cuando uno se enfría empiezan los dolores en todos los golpes siempre cuando se cuando pasa un tiempo te empieza a doler entonces el momento que la persona está recién accidentada es el momento clave para no tocarla porque puede estar muy mal y no lo sabe no le duele nada por eso aconsejan no tocarle sobre todo las costillas si tiene quebrado una costilla se le puede meter en el pulmón en el corazón creo que también bueno puede matar por ejemplo alguien que quiera hacer respiración puede llegar a matar a la persona por eso esto es un tema la cosa es que bueno ya hacía rato que estaba tirada ahí y se la veía bien yo creo que por eso le pregunté si estaba si le dolía algo porque se la veía bien yo digo tanto circo digamos tiene que estar ahí tirada así el chabón con los dos paraguas o sea si tiene ganas de enamorarse porque no van a tomar un café no mentira si es toda una historia porque se pegaron a onda de amor así es todo bien o sea que pienso yo para meterme ahí pero me dio curiosidad y bueno la cosa es que me dijo dijo que no que es un poco la rodilla derecha que era verdad cuando se paró cuando vieron los paramédicos la ambulancia se paró y reanqueaba un poco la rodilla derecha y se fue reanqueando pero se fue bien eso fue todo amigos eso fue todo yo cuando yo escucho el impacto levanto la vista y justo todavía no había tocado el suelo de la chica y ya había volado el casco como dije eso fue todo lo que vi vi un auto que estaba dando vueltas despacito que se frenó pensé que había sido ese y después empezaron los gritos pero no entiendo por qué el puterío fue en el lugar del accidente porque después el auto estaba más allá estaba como 10 metros más allá parado a ver como fue ah sí porque porque me contaron que lo siguieron al choro a quien sea lo siguieron y creo que lo agarraron en la esquina ah porque se había bajado venía con una mujer se había bajado claro pero fue todo muy rápido porque claro la chica se cayó entonces fue rapidísimo que fue a la esquina y volvió y ahí lo frenaron porque claro yo vi que cayó la chica y ahí nomás se armó el puterío que empezaron los insultos pero desde el lugar donde estaba la chica cerquita de ahí era como que se cayó y alguien que estaba parado al lado empezó a insultar a alguien bueno no importa bueno gracias espero que les haya gustado la anécdota pueden mandar un mensaje al 3517 590189 para para que nos juntemos a tomar un té que se da que pensaban que era por alguna por algo de compartir darle me gusta a esto no 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 para tomar un té que se da para conocernos charlar para hacer la vida un poco menos aburrida o más divertida menos infeliz o más feliz del lado del que tú estés sígueme por todos los medios de internet y tendrás un beneficio muy importante un regalo mío sígueme ponle like comparte like comparte me gusta suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal ¡Gracias!